CongueroRD.com A Josemambo.com Mili Mar Medina ¡Extremo! ¡Extremo! ¡El programa que llegó para quedarse! Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo aquí, que Dios te dé suerte y salud Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo aquí, que Dios te dé suerte y salud Sigue así criticándome, que soy parna Yo sigo haciendo mi diligencia pa' progresar No quiero foros, tengo como ni cualiceo Mientras más hablan de mí, más yo sigo perdiendo Sé que de aquí ya vuelve a brillar Es mi chiqueta vuelve a llegar Yo to' bajando, yo no le paro, aquí no hay quieto Si tú te cruzas, la vamos a ca Y si te pasa, la vas a llorar Yo estoy perdiendo la mano, palomo, yo sí te presto Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo en vida, que Dios te dé suerte y salud Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo en vida, chúpate este man Recuerda del mambo, dale luz Recuerda del mambo urbano Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo en vida, que Dios te dé suerte y salud Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo en vida, que Dios te dé suerte y salud Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Y al que Dios se lo dio Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Yo soy el frioño, pero el huevito que tú Pero como yo lo tengo en vida, que Dios te dé suerte y salud Yo soy el friñoso, pero el huevito que tú Pero como yo no te tengo envidia, chúpate este mambo Las cuerdas del mambo, Alba Record Las cuerdas del mambo es bueno ¡Vale mambo! ¡Ese es el paso de Sergio Vargas! ¡Francínco el más duro! ¡Dale luz! ¡Aleza! ¡Fuerta del mambo urbano! ¡Rápido ha lo hecho! ¡Que mejor se corta! ¡Sácalo del aire! ¡Y si yo fuera un idiota!